Para mí, los libros son un mundo lleno de magia y aventura. Me gusta que me lea mi abuela y me gusta leer poesía. La lectura es la mejor manera de viajar. Hola, me llamo Narda, voy a sexo grado, turno tarde, de la escuela número 9 de General Conesa. Les quería presentar este libro de la autora Lina Vallejos, llamado Una familia normal en busca del tesoro. Bueno, se trata sobre dos hermanas, Lina la protagonista y Melina, la hermana menor, que las mandaron a la casa de su abuela, la abuela Rita, en un raro pueblo llamado Tembleque. Y se trata sobre su abuela, vive en una colina, en una gran casa, con una gran fuente de un cucharón, ya que ella tiene una posición con un cucharón. Un día que la abuela salió a buscar comida para las dos, encontraron adentro de un jarrón la llave mágica que abría a la habitación secreta, que la abuela Rita nunca la dejaba entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!